¿En serio ya está haciendo alguna brisita o algo? Esto, la metralladora no era de verdad, era Fernandito haciendo la imitación, eh. Aviso. ¿Qué se me sube solo, tío? ¿Se tiene que haber alguna brisita o algo? Mira qué pequeñito que es. Bueno, vamos a ver si hace algo. Toma si hace. Pero, ¿ves? Tiene mucho mando, tiene mucho mando. Hace algo, da susto. Tiene mucho mando. Cuidado, cuidado que va. Oye. Porque es lo mismo que este. El epifire. Era el corona, Kike. Porque yo me falla con la frecuencia esta. ¿Era el corona? Sí, porque me he puesto la... Y ya no hay interferencias, ¿no? El corona yo creo que debe ser con más potencia, es lo mejor de mi zona. Y también está cerca de los límites. Yo tengo 35 200. Y por lo que he leído, está ahí afuera. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Os pongo un receptor bueno. Ahora ya aparece, ¿qué va? Hombre, sí. Yo creo que ese golpe lo ha dejado por otro sitio. La conexión se la ajusta. Un porrazo la ha dejado. Cuidado. No pierdas de vista. Hostia, esto lo cacho, eh. Me compré uno blanco a raya roja y otro rojo a raya blanca. Ah, que esto yo no sé. Esta cosa de la radio... ¿Qué? ¿Esto? ¿Con esto controla ese avión? O sea, que lo deformas un poquito y lo entras, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que se vuelve a ir al sitio. Claro. Y si esto pasa en el otro también... Ah, claro. A mí te puede salir. Entonces, no me haces nada muy luego. Pastor, igual te entiende y todo. Yo, ¿tiene una cosa que va en plancha y que sirve para hacer aviones? Y pues será de brón. Y después de irme de brón... Joder, oye, no ha sido elegancia. Además, es que vuelan despacito. Era Monique Vedder, pero se ha atacado a ti. El EZ que es un motor súper potente. ¿El EZ Glider? Sí. No, no, el EZ Fly. Pues si pruebas el Fly Baby, vuelan más lento todavía. Pero es que he hecho el bestia. Mucho más lento todavía. Yo eso pensaba, pero primero que hay... Cada vez están sacando modelos nuevos. Ya hay cuatro modelos.